le hizo la petición que le entregue el número de cuenta que utilizó para UCIS, porque cuando a usted le pidan evidencias adicionales, usted la puede subir ahí con quien usted quiera. Usted no está obligada a terminar el proceso con quien usted lo inició. Si a esa persona le hizo un buen trabajo, usted haría con él la petición, los seis pasos y el proceso consular. Pero si a esa persona le quedó mal, si usted tiene la cuenta de UCIS, usted puede darle continuidad con cualquier otra persona. Lo mismo que cuando la aprueba en el caso, usted debe exigirle, no pedirle, sino exigirle al asesor, al abogado que le llevó su caso, que si él recibió el número de caso y el invoice, por favor se lo entregue, porque ese es su número. Ese número de caso, el número de invoice, el número de caso, el número de recibo de inmigración, debe tenerlo el abogado, el asesor o el agente, el beneficiario y el peticionario, porque son de ustedes esos números. Yo no puedo secuestrar un número de caso y un número de invoice ni la cuenta de UCIS, porque es una cuenta personal que nosotros como asesores le hacemos al cliente y se la entregamos. También lo mismo sucede con las visas de turistas. Dígale a su asesor que le por favor entregue el número de, el correo electrónico y la clave que se utilizó para hacer su perfil, porque usted también le puede dar continuidad a su caso. Es muy importante. Saludos. Muy buen día.